Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Buenas noticias para las familias de Senoume, California. El programa de ingresos garantizados Pathway to Encamacuari está listo para enviar su próximo pago directo de 500 pesos a más de 300 familias en solo 11 días, el 19 de abril. Este programa ha sido una bendición para muchas familias en la zona, y el próximo pago proporcionará un alivio financiero mucho necesario para aquellos que luchan con los altos costos de vivienda y cuidado infantil. Además, un estudio reciente encontró que las parejas que comparten cuentas bancarias informan de menos problemas financieros, lo que sugiere que la planificación financiera conjunta puede ser una solución efectiva para muchas familias. Recuerden, el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Senoume, Chris Corsi, señaló que estos pagos son especialmente importantes para las familias con niños pequeños, ya que a menudo enfrentan la doble carga de los altos costos de vivienda y cuidado de niños, que suelen ser los dos gastos domésticos más altos. Además, un estudio reciente encontró que las parejas que comparten cuentas bancarias informan menos problemas financieros. Así que, si usted es uno de los afortunados beneficiarios de este programa, podría considerar compartir su cuenta bancaria con su pareja para una mayor estabilidad financiera. Chris Corsi, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Senoume, destacó la importancia de estos pagos en un comunicado reciente. Estos pagos ayudarán a las familias con niños pequeños que a menudo luchan bajo la doble carga de los altos costos de la vivienda y el cuidado de los niños, generalmente los dos gastos domésticos más altos. Estos pagos ayudarán a las familias con niños pequeños que a menudo luchan bajo la doble carga de los altos costos de la vivienda y el cuidado de los niños, generalmente los dos gastos domésticos más altos, dijo Chris Corsi, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Senoume. Este programa es una luz en medio de tiempos difíciles y esperamos que esta actualización de estímulo llegue a más personas en todo el país. Manténgase atento a más noticias sobre cómo los programas de ingresos garantizados están haciendo una diferencia positiva en la vida. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.